...de la segunda fiesta regional del ternero en Villa Olivari. Así es, estamos con la segunda edición de la fiesta regional del ternero correntino, con todas las expectativas, ya que el año pasado fue un éxito, así que esperamos volver a repetir este año con el mismo éxito o mejor todavía. ¿Qué fecha se va a realizar este evento? El 17 y el 18 de ahora próximo, de noviembre, así que son dos días, una jornada de dos días, así que empezamos con la apertura de la exposición de terneros, también estamos esperando para ese momento la visita del señor gobernador, tenemos la promesa de que sí, que va a estar, y bueno, aprovechar también este medio para agradecer todo el aporte y el apoyo que nos da la Secretaría de Turismo y el gobierno de la provincia. ¿Cómo está organizado este evento? Este evento lo estamos haciendo igual que el año pasado, es organizado por el municipio, la Sociedad Rural de Ituzangó, el INTA regional de la zona, y una agrupación gaucha, Fortín del Carpincho, que es de la localidad de Villa Olivari. Por último, ¿quiénes asistan a este evento con qué se van a encontrar? Bueno, con una exposición de terneros de la zona, con esto estamos tratando de revalorizar el esfuerzo que hacen los pequeños y medianos productores, y bueno, seguido también de un festival chamamesero, con espectáculos tradicionales como doma, yerra, pialada, y bueno, es lo que vamos a ofrecer en las dos jornadas, ¿no? Bueno, muchas gracias. La segunda fiesta del ternero correntino, bueno, ¿con qué expectativas? Bueno, nosotros organizamos ya la segunda edición con muchísimas expectativas, ya que el primer año nos fue bastante bien, creemos que es una fiesta que se puede posicionar en esta región como una fiesta alternativa a todas las que ya tenemos, que son muchas, y bueno, Villa Olivari, como es una localidad tan pequeñita, está buscando ese rincón de estar en el calendario turístico de la provincia con una fiesta que pone en valor la producción ganadera de los pequeños y medianos productores. También, bueno, se va a contar con la presencia del señor gobernador y también de la subsecretaria de turismo de la provincia. Sí, estamos súper expectantes porque va a ser la primera vez que el gobernador visita una fiesta en nuestra localidad, y de hecho estamos muy felices por eso, y de verdad que la Secretaría de Turismo ya nos acompañó el primer año, y seguramente nos acompañará el segundo como siempre, y estamos muy contentos porque creemos que es la única manera de llegar a la provincia con esto que hacen las pequeñas localidades. A partir de este evento se está trabajando seguramente en otras proyecciones que tienen que ver con el posicionamiento que usted mencionaba. Así es, nosotros desde una localidad tan pequeñita estamos planificando, este es el primer año de trabajo en la Secretaría de Turismo, e hicimos toda una planificación estratégica para que de a poquito las acciones turísticas se den en la localidad y que sea la comunidad de Villa Olivari la que se involucre en la actividad, que no es muy fácil porque ellos realmente son rurales ganaderos. Y bueno, de a poquito estamos haciendo capacitación que la provincia nos ha enviado, estamos hablando de algunas inversiones que se hagan en la zona, en los servicios, porque no tenemos servicios turísticos más que un pequeño hotel que tiene solamente 15 plazas, así que estamos en ese trabajo que ya sabemos, en turismo es todo un poco lento, pero tenemos un elemento competitivo muy alto que es la Ruta Nacional 12, este pueblo está sobre la vera de la Ruta Nacional, y por eso creemos que tenemos muchas posibilidades de desarrollar el turismo y de crecer en ese sentido. La intención va a ser entonces a partir de ahora, teniendo en cuenta la cantidad de establecimientos rurales que existen en el lugar que abran su extranjera para recibir al turismo. Claro, estamos también en ese trabajo de hablar con los estancieros, ver a ver quién se anima primero a dar el primer paso para recibir a los turistas. Sobre la Ruta 22, que es la que está dentro de la Reserva Iberá, nosotros tenemos varias estancias y entre ellas estamos trabajando con una que tiene una hermosa laguna, y esa es la estancia que nosotros queremos que comience la actividad paulatinamente porque nos permitiría organizar un hermoso circuito sobre la laguna para el avistaje de aves y de la fauna terrestre. Bueno, pero de hecho que ellos están viendo a ver cómo es esta dinámica del turismo, también se quieren capacitar, así que bueno, estamos trabajando en ese sentido. ¿También están muy próximos a lo que es Cambiretá, el acceso norte a los esteros de Iberá? Claro, nosotros tenemos a Cambiretá como nuestro acceso norte y estamos trabajando en ese sentido también. Las personas que hoy pasan por Villa Olivari son informados a acercarse a Cambiretá a través de las agencias de ideas que están en Ituzangó y de hecho es que ese acceso es el que nosotros nos permite hoy ofrecer el Iberá de alguna manera. Bueno, tienen la posibilidad de invitar a toda la gente de corriente de la región para que se acerque a esta gran fiesta. Sí, sí, estamos aquí para eso, para invitarlos a todos, para decirles que es una fiesta con alguna particularidad de la zona. Vamos a tener comidas típicas, muchísima música, elección de reinas, algo de artesanías de la región, así que están todos cordialmente invitados y de hecho que agradecemos muchísimo a la Secretaría de Turismo la apertura que nos hace para que podamos venir aquí a ofrecer nuestra fiesta. Muchas gracias.